Al ritmo de gaitas, tambores y chirimías, Chinchón retrocede este fin de semana varios siglos atrás. Aquí podemos encontrar un mercado medieval donde se encuentran cosas que normalmente no veis, cosas más artesanales, más naturales. Los mercaderes han vuelto a la plaza mayor para vender sus productos artesanos. En total, más de 80 puestos con todo tipo de productos. Tenemos calzuelas, tenemos vasijas de decoración que antiguamente se utilizaban, los cántaros, las cantareras para tener el agua. Lo que son los cuernos, tanto de beber como de sonar, tanto los que utilizaban los vikingos, en época vikinga principalmente. Junto a los puestos, un herrero forja los cuchillos y las espadas. Cuchillo más o menos con los procedimientos que se utilizaban en la Edad Media desde la Edad de Hierro. Y en este paseo por el medievo no pueden faltar los combates de caballeros. Tampoco las aves rapaces, búhos, lechuzas, águilas o halcones acaparan las miradas de mayores y de pequeños. Lo que más me está gustando de este mercado medieval son las águilas. La han visto en la tele, la han visto, pero nunca la han tenido la oportunidad de verla o incluso tocarla. A la vista de los visitantes también esta exposición de elementos de tortura. Te da una sensación de agobio viéndolos, debieron pasar fatal con estas cosas. Cada año esta fiesta medieval atrae a centenares de visitantes. La verdad es que es algo distinto, así que es muy interesante. Esta tarde los reyes católicos visitarán Chinchón. Además habrá diversos espectáculos con el fuego como protagonista. Una oportunidad para disfrutar del carnaval de una forma diferente.